Fuera del Poder Judicial, vecinos de Chilca se enfrentaron con un grupo de simpatizantes del alcalde del distrito, José Auqui, quien afrontaba un pedido de prisión preventiva por presuntos cobros de cupos en la municipalidad. Debería darse en prisión preventiva, ¿por qué? Porque la libertad del alcalde posibilita que se altere las pruebas, que desaparezcan las evidencias o que por su carácter de jefe de alcalde y tener subordinados puedan alterar su manifestación. En ese sentido era preciso que se investigue con prisión preventiva. Sin embargo, el fiscal ni el juez han tenido la capacidad de hacer esto y denunciamos en todo el caso de cómo se está manipulando y se está pisoteando el código procesal penal. En medio del alboroto se pudo dotar la presencia de la familia de la autoridad de DIL que defendía al alcalde José Auqui. En otro bando estaba liderado por candidatos de la presente campaña electoral como Luis Vilcagua Mann de Juntos por el Perú y Víctor Ochante de Acción Popular. Por unas personas que quizás lo han traicionado editando unos audios, están ahora en esta situación. Pedimos que se esclarezca todo esto para que después el alcalde siga trabajando, como siempre acordándose de la gente más humilde que es Chircas. Auqui debió asistir a la audiencia de pedido de prisión preventiva por presuntamente pedir dadivas a sus trabajadores a cambio de renovarles el contrato. Pero al que participen también candidatos a Chilca, ¿no se politiza el tema? A ver, en primer orden hemos hecho una invitación abierta, pública, hemos invitado a todos los candidatos, a los 16 candidatos de Chilca y desgraciadamente no hemos tenido la participación, estuvo el señor Encinas en la concentración de los... ¿No se politiza el tema? No, porque como ciudadanos... ¿Candidatos? No vamos a estar alzando banderas solamente para la candidatura, esta es su obligación, es más, hay que tener autoridad moral para que siendo candidato vengan acá.